lo que la vida me robó. La Marina suspendió la búsqueda de los cuerpos de Alejandro y de Víctor. Y Nadia, dándolos por muertos, vamos a ver el resumen y lo que pasará hoy, ¿le parece, señora? Vamos a verlo. Muy bien. Tú estabas con José Luis. Yo te vi con José Luis cuando me dispararon. Sí, monstruo. Él tenía la pistola, ¿verdad? Sí. Él no te hizo daño. Al contrario, quería protegerte. Nadia se mató. Todavía Alejandro y Víctor están muertos. ¿Por qué me estás mintiendo? ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! Alejandro no puede estar muerto. ¿Por qué me estás mintiendo? Alejandro no puede estar muerto. ¡Que te calles! Mi matrimonio con él nunca existió. ¿Cómo? Me casé con Alejandro Almonte. Pero mi marido ya no tiene derecho a llevar ese apellido ni siquiera en su tumba. Y con respecto a Graciela. Ya te dije que ni un solo peso, Sandro. Alejandro perdió la vida y ya no hubo necesidad de irnos al juicio. Así que su ayuda siempre no fue necesaria. Dale las gracias. Invítala a cenar. Acuéstate con ella. Y de mi parte le dices que con eso se dé por bien pagado. Quiero que ese dinero le alcance para que Monserrat pueda comprar una casa donde vivir. Bueno, y quizás, quién sabe, también para que ponga un negocio, ¿no? Capitán, lo único que le voy a pedir es que Monserrat no puede saber que yo estoy detrás de todo esto. ¿Te olvido que yo tengo el testamento auténtico de Alejandro? Ese tipo está muerto. Y ya no te sirve de nada. Te equivocas, cuñado. Si de repente aparece ese documento, ¿sabes? Que podría hacerte mucho daño. Ese hombre del que tú estás hablando, todo mundo dice que ya se murió hace más de tres meses. Alejandro no está muerto. Lo que pasa es que está escondido. Quiero que trabajes en los negocios que tengo en el norte del país. Y vas a regresar cuando hayas aprendido a dejar de llorar como le estás haciendo ahorita. Hasta que puedas sostener una pistola en tus manos y disparar sangre. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando recibas esa fortuna? Buscar a mis verdaderos padres. Dale. Quiero confesarte que yo también me siento perdido. Yo tampoco sé cómo retomar mi vida. ¿Qué va a pasar con Monserrat? Ella se quedó sola con su hijo. La felicidad de Monserrat otra vez está en tus manos. ¿Mamá? Hoy sale José Luis de la cárcel. Y por eso regresaste a Agua Azul. Yo le hice una promesa a tu hija en su lecho de muerte. ¿Te acuerdas? ¿Qué se dice en el norte? Cuéntame. Que hay que tener cuidado con el alacrán. Porque el alacrán no perdona. Te sirva de ejemplo por si alguien más quiere hablar. ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es ese? No, en el lugar es cuántos años han pasado que ya la niña ya tiene bracito y le habla. ¿Qué era? Mamá. Y luego sigue desaparecido Alejandro años después. Ahora, este señor en la cárcel no es Alejandro. ¿No es Alejandro? ¿Habrá que verla hoy? ¿Estamos seguros que no es Alejandro? Pues no se la pierde. Oye, qué bien. Estamos viendo que qué bien. Un Ferdinando. Qué guapo aparte. Qué bien aparte, qué guapo. Pero de verdad está estupendo cómo ha crecido como actor este niño. Estoy orgullosa de él. Ha ido despacio, pero mira, contundente. Exacto. Claro, muy bien.